12 y 32 minutos de la tarde, continuamos con más información en CNS Noticias Mediodía. Y les contamos que con la finalidad de respaldar el desarrollo personal y económico de mujeres que hacen parte de la Comuna de Cuatro en Pasto, el alcalde de esta ciudad en compañía de las Secretarías de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género y de Desarrollo Comunitario, entregó en comodato las máquinas de coser y kits de costura que hacen parte del proyecto productivo aprobado en cabildos de presupuesto participativo por esta comunidad. Presta atención porque a continuación viene el programa institucional de la alcaldía de Pasto, con los avances e iniciativas desde el ente municipal. Un gran entusiasmo las nuevas 473 familias que ingresaron al programa del mínimo vital del agua, participaron el pasado sábado del evento organizado por la Secretaría de Bienestar Social en el que normalizaron su inclusión en esta iniciativa bandera del actual gobierno municipal que les entregara de manera gratuita 5 mil litros de agua mensualmente a familias de escasos recursos. Hoy 473 familias reciben el beneficio del mínimo vital. Es de lo más satisfactorio que podemos hacer al ver hogares humildes que van a recibir el mínimo, el mínimo vital de este líquido preciado como es el agua. Son 5 metros cúbicos que recibe cada familia y que permite que ellos sean exonerados de ese pago. Con eso ayudamos de alguna manera a mitigar tantas necesidades que tienen estos hogares humildes. Le agradecemos mucho al proyecto por tenernos en cuenta porque ya somos una comuna que de verdad necesitamos la ayuda. Es muy beneficioso para uno que es de estrato bajo, ¿no es cierto? Estamos agradecidos, le damos gracias a Dios y a ustedes que llegaron a golpear nuestra puerta para tener una ayuda muy importante. El Secretario de Bienestar Social del municipio explicó que las familias beneficiarias de este programa son seleccionadas a través de un estricto proceso que incluye una visita domiciliaria para verificar sus condiciones socioeconómicas, las cuales deben tener también una calificación entre 1 y 30 puntos del CISBEN. Así mismo explicó el número de familias beneficiarias con las que el programa ya cuenta. Esta es una prueba piloto que va a llegar a las 3.000 familias al final de este gobierno municipal. Tenemos ya como beneficiarias 352, hoy 473 familias para un poco más de 825, 26 familias. Y al final del año esperamos alcanzar las 1.400, 1.500 familias que empiecen a beneficiarse del mínimo vital de agua potable. Finalmente el alcalde de Pasto recordó que este programa es posible gracias a mantener a Empopasto como una empresa pública. El tener nuestra empresa como propiedad de los pastusos hace que Empopasto y la alcaldía puedan dar este beneficio a los ciudadanos. Si Empopasto fuese una empresa privada no tendríamos la posibilidad de entregar estos beneficios. El programa del mínimo vital del agua busca además fomentar el espíritu de ahorro entre las familias beneficiarias, porque la gratuidad solo aplica para 5 metros cúbicos de agua. Si el consumo excede a esta cantidad, esos metros cúbicos por demás deberán ser pagados. Con un balance positivo fue cerrada la auditoría de seguimiento al sistema de gestión de caridad bajo la norma ISO 9001-2015, realizada en la alcaldía de Pasto por el equipo evaluador del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC. Los aspectos relevantes de esta administración son, uno, por los cambios que han tenido, el mantenimiento del sistema que se ha logrado con la asignación de recursos por parte de la alta gerencia, por el equipo que lidera el mantenimiento y la mejora del sistema, la gestión que están haciendo los procesos para lograr y alcanzar las metas del plan de desarrollo, la parte de la apropiación, se ha visto un grado de empoderamiento y apropiación del tema de riesgo, teniendo en cuenta que el tema de riesgo es algo nuevo, es una nueva cultura, se ha ido, se ve el desarrollo y el empoderamiento en esta parte. La certificación genera confianza, genera confianza en tener una mirada externa de algo privado que no se permea, nos habla de transparencia, poder venir a auditar proyectos, mirar la asignación de recursos, cómo se utilizan, cómo son la efectividad de las acciones que hacen en cada uno de los procesos, eso genera confianza. Los objetivos de esta nueva visita fueron determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma, la capacidad del sistema para asegurar que la organización cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, la eficacia y, de otro lado, identificar las áreas de mejora. Tenemos muchísimas fortalezas, que el trabajo que hemos hecho está dando los resultados deseados, que estamos cumpliendo no solamente con un plan de desarrollo municipal, que es supremamente importante, sino que estamos cumpliendo también con todas las responsabilidades que tiene una administración municipal y que estamos dando una gran satisfacción al usuario y al cliente, tanto interno como externo. Podemos mantener, obviamente, el nivel que hemos logrado y, evidentemente, generar algunas acciones de mejora en lo que respecta, sobre todo, al seguimiento de proyectos, a la identificación de los riesgos y a los controles que debemos generar sobre ellos. En cumplimiento a la norma, en este momento en la Alcaldía de Pasto se está realizando una transición del sistema de gestión de calidad de control interno a la Oficina de Planación y Gestión Institucional. ¡Gracias!